Ah de la manera que tú quieres ¿Qué te parece si yo esperas sola, solita? Ven con papito, lo que tuve necesidad Que se rompa la cosa que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si yo esperas sola, solita? Repara la probata con cara de santa La guitarra se retrata, yo tengo la compu Tú quieres la tarta Nos vamos a viajar, tú eres la salvata Te calientas siempre, te sangrepa Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre que acero, el paquero Que jodero, no quiero ver Nada de ligero, contigo me acelero Ven, dale suave, dale ligero La bendición que sale Es que es la más que sabe Te pone a trevir de aceto en el pecho Quiere de más y quiere que la grave Lo quieres suave ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Tengo papito lo que tuve necesidad Hacemos la cosa que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Tengo papito lo que tuve necesidad Y hace mucho la cosa que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola? Tengo el rojo en mi loba Tú comes en ranta, esto va a ver la ropa No favor iré de más, lo que tuve necesidad Lo mejor no iré de más y quiere una poner la bendición... ¡Gracias! Tengo papito lo que tuve necesidad Tengo pasado la vida Tengo papito lo que tuve necesidad Tengo acaso così allá, esto va a ver la... Yo creo que tú te parece si me esperas sola en el pecho Gracias.